Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. El día había llegado. Los 10 contrincantes vivieron una mezcla de emoción, adrenalina y euforia antes de iniciar con el toque final que les daría la victoria en la batalla de los DJs. ¡Vamos a ver, vamos! Súper nervioso, la verdad que siento que hoy vamos a dar lo mejor acá, pues gracias al público y a las personas que nos están apoyando allá en casita, pues les digo gracias por tanto cariño, tanto aprecio que nos han dado siempre y pues la verdad que les digo que vamos a echarle todo para adelante, siempre. Bueno, contento, con mucha dedicación, siempre doy lo mejor de mí y le deseo suerte a todos, mis compañeros, colegas, la mejor de la suerte y pues a dejar los nervios por fuera y a dar el trabajo de nosotros. Me siento muy emocionado, voy a darlo todo, quiero divertirme, ser yo mismo y no importa si pierda o gane, solo importa ser yo mismo en este día y darle un buen show a todos ayer. ¿Estás nervioso? Nervioso no, estoy muy emocionado y me gusta asumir riesgo porque asumir riesgo es muy atractivo, no sé lo que va a pasar. Con el primer DJ listo para realizar su hazaña, el radar de los jurados se activó, ellos buscaban originalidad, dominio de la consola, una mezcla única y otras expectativas que solamente uno lograría llenar. Hoy vamos a seleccionar a los 10, entre los 10 vamos a agarrar uno de esos, vamos a seleccionar la originalidad de él, principalmente las transiciones, el género, cómo trabaja, acorde a la música. Tenemos hoy el agrado de tener de invitado también un colega mío desde Miami, DJ Monstrum, que también va a analizar también, además de los parámetros que estamos dando, él igual va detrás de todo eso a manejar los tipos de música que va a sonar. Sí, este, bueno, yo llevo 20 años trabajando de DJ en emisoras en Miami, y pues yo lo que estoy buscando es algo que me explote la mente, algo así. Más que todo la original, la transición, los samples, cómo vayan trabajando su mezcladora, cómo vayan transiciones de un género a otro género. Las barras se activaron, el público gritaba y bailaba al compás de su DJ favorito. Estuvo excelente, es una iniciativa muy buena de Canal 14, apoyar a la juventud, ¿verdad? De esta manera, en Nicaragua hay talento, y pues muchas gracias, agradecerle, súper, bueno. Estoy apoyando a John Lack, porque es un gran DJ y se merece ganar la batalla. Claro que sí, con todos mis amigos aquí, que también lo andan apoyando. Aunque viendo este día en realidad es muy bueno. ¿Qué tal la estás pasando? ¿Has bailado? Sí, me he pasado demasiado, súper, la verdad. Sí, ya mil morales. ¿Es la primera vez que venís a la batalla? No, ya he venido varias veces. ¿Tú pensaste a las anteriores? Bueno, la verdad que la anterior también ha estado muy interesante. El momento esperado de la tarde había llegado. Ya con los nervios y los ánimos activados, se daría a conocer el líder supremo de la batalla. El gran ganador es DJ Toga. Así que señor, tenemos ganador esta noche, el campeón de las mezclas, DJ Toga. Fuerte el aplauso para el DJ ganador de la batalla de los DJs 2019, DJ Toga. Y así se llegó al desenlace de un nuevo enfrentamiento en la batalla de los DJs, una larga contienda que dejó solamente al mejor de los mejores con el título de vencedor. Elisabeth Reyes, Voz TV.